Bienvenidos a Piano Luego Existo, un podcast para filosofar sobre el piano, la música y muchas cosas más. En nuestro tercer podcast, hoy, os vamos a explicar cómo podéis meter en una misma conversación las palabras improvisación, dios y bodegón. Soy Pablo González Casal. Soy Eva Garrido. Piano Sofemos. Piano Sofemos. Y para terminar, una nueva sección con un invitado que luego os presentaremos, que se titula Celulosa y celuloide. Muy bien. ¿Empezamos? Venga, vamos a ello. Bueno, pues hoy vamos a hablar de improvisación, como hemos dicho antes, y lo normal cuando oímos la palabra improvisación es que, sobre todo cuando estamos hablando de música, se nos venga a la cabeza jazz y blues. Pero eso no tiene por qué ser así y no siempre ha sido así. De hecho, bueno, pues se improvisaba desde hace muchísimos siglos. Sí, de hecho, nos podríamos retrotraer, por ejemplo, a la música medieval, cuando los monjes cantaban su canto gregoriano y hacían sus pequeños pinitos melódicos en algunas sílabas de las frases de las melodías y hacían pequeños melismas, movimientos melódicos, totalmente improvisados. Los melismas, eso, pues para el que no esté muy metido en el asunto, los melismas son adornos. Eso es. Incluso, por ejemplo, en el Renacimiento también era súper habitual, no sé, cuando tañían en la UD, que interpretaran géneros que directamente estaban pensados para improvisar, como podían ser las fantasías, las folías, los canarios, o si nos fuéramos al barroco, por ejemplo, pues el tema del bajo cifrado. Eso es. El bajo cifrado generalmente lo interpretaba, bueno, pues si había un instrumento grave, pues lo hacía el instrumento grave, pero también el clave era el encargado de hacer sonar la armonía. A él se le daba, al que tocaba el clave, se le daba, pues en realidad es el mismo papel que se le daba al bajo, la línea melódica más grave y se le ponía como números y pequeños símbolos que él intentaba hacer sonar. Era como un código que te permitía saber qué acorde estábamos tocando y no simplemente tocabas el acorde, sino que también, pues ibas haciendo, pues pequeñas notas de paso, notas de adorno y pequeñas melodías, aparte de hacer sonar la armonía y generalmente, pues el clave era el encargado de hacer sonar la armonía, mientras otros instrumentos melódicos, pues iban haciendo la melodía. Parece increíble pensar ahora en cómo interpretamos la música barroca ahora y cómo se interpretaba entonces, porque eso, simplemente con un bajo o una línea melódica en la voz más grave había que hacer muchísimas cosas. Ahora no solemos pensar en la música barroca como algo así, como algo de improvisación y de creatividad en el intérprete hasta este punto. Claro, sí. Antes los compositores pues daban mucha libertad al músico y entendían que el músico sabía hacerlo. No, pues era el trabajo del músico, no del compositor. Entonces, bueno, pues daban, confiaban en el buen hacer del músico y cada uno hacía su papel. Y hoy, bueno, pues por eso también encontramos algunas ediciones diferentes de, sobre todo de música barroca, con notas diferentes o secciones distintas, como pueden ser las suites francesas de Bach, por ejemplo, hay muchas versiones o muchas hay algunas versiones y se debe también un poco, bueno, aparte de diferentes manuscritos porque, bueno, pues a lo mejor Bach no dejaba todo súper escrito como lo podía hacer a lo mejor Beethoven. Otro momento en el que, bueno, pues ya incluso en siglos posteriores el instrumentista tenía su momento de lucimiento y de improvisación, eran las cadencias en los conciertos. Los conciertos son como una obra para orquesta generalmente y un instrumento solista o dos, pero bueno, generalmente uno. Entonces, pues el concierto de Beethoven. Beethoven tenía fama de gran improvisador y entonces, pues en los conciertos de piano, él generalmente se escribía al principio de la cadencia, que era un momento en el que la orquesta se paraba, había silencio y el solista tocaba e improvisaba lo que quisiera, la cadencia generalmente se llamaba, y luego ya de esa parte ya ibas a la parte final del movimiento, de esa parte del concierto. Las cadencias no solían estar escritas, pero es verdad que luego sí que ha habido una tendencia en la que, por ejemplo, muchos compositores o músicos escribían esa cadencia y a lo mejor de un mismo concierto te puedes encontrar varias versiones de cadencias para que interpretes o decidas o elijas la que más te gusta a ti. Ahora mismo se suele hacer así. Sí, lo que se ha hecho, las ediciones lo que han hecho es, bueno, pues tengo un pianista famoso que hace esta cadencia, el pianista la escribe, yo publico esa cadencia y al final lo normal es que si alguien toca el concierto de piano de Beethoven haga la cadencia de tal o de tal. Casi nadie se escribe, bueno, casi nadie, muy poca gente se escribe su propia cadencia o directamente la improvisa, eso es mucho más raro, porque bueno, es verdad que en el mundo de la música clásica se ha limitado mucho la creatividad, como bueno, luego ya hablaremos un poco más de eso. Otro momento, ya todavía más adelantado en la historia, en el que los intérpretes hacían pequeñas modificaciones a las partituras que se les daba, era el principio del siglo XX, los pianistas del principio del siglo XX y últimos del XIX, pues acordes, pues los podían arpegiar o modificaban algunos momentos de la partitura en pos de una mayor expresividad y musicalidad y hoy sería como, si cambias eso es como... No está tan bien visto. No está tan bien visto, sobre todo en conservatorios, también depende del nivel y del pianista, pero bueno, que había como un poco más de libertad, siempre con un respeto al texto, como más libertad por enseñar alguna cosa diferente o yo lo siento más así y lo hago un poco más así. Y hoy sería más, pues eso, casi impensable. Y así llegamos un poco a la música por excelencia de la improvisación, que es el jazz, pero bueno, no solo el jazz. En el jazz evidentemente hay un gran componente de improvisación, pero en la música pop rock también, pues el guitarrista docturno tiene su solo, que muchas veces está escrito y muchas veces lo improvisa, por eso también es diferente, pues cuánto dura en la versión de grabación del estudio y cuánto dura en el directo a veces es mucho más largo. ¿Por qué? Porque se añaden partes, se improvisan otras y bueno, pues siempre hay como una mayor posibilidad de apriación e improvisación. Pero bueno, en otras músicas también se tenía, pues eso, tendencia a improvisar. Músicas o, por ejemplo, la música tradicional era muy famoso lo de las décimas, que son como pequeñas sílabas rimadas, pues donde dos personas se responden. Es como la pelea de gallos, pero a la antigua. Entonces, bueno, la antigua también se hace hoy, pero tiene mucha menos tradición. Pero bueno, la pelea de gallos es otro sitio donde la improvisación es la base. Totalmente. Entonces nos cabría preguntarnos un poco por qué ahora los músicos clásicos no improvisan. ¿Qué hemos perdido en este camino para que la música clásica se haya olvidado totalmente de la parte de improvisar? Bueno, a ver, yo creo que eso es debido mucho, pues eso, a la legislación, como se intenta que cada alumno obtenga los mismos contenidos y cumpla los mismos objetivos en las programaciones. Pues bueno, se va bastante a, pues, sistemáticos. Un poco más estático. Sí, sistematizar, es como la producción de pianistas. Y también es verdad que no tantos profesores han trabajado la improvisación y no tantos profesores saben improvisar. Eso es una realidad. Entonces yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Tú quieres que tu alumno sea capaz de tocar obras muy difíciles y eso requiere de un tiempo. Y yo tampoco controlo mucho la improvisación, tampoco se lo voy a enseñar. Bueno, no sé, puede haber muchas causas, pero es verdad que ahora no se fomenta mucho que el alumno sea capaz de improvisar. Y hablando, pues eso, de improvisar, habría que ver qué nos va a traer hoy Mané. Eh, pues va a hablar de rap y hip hop, que también es un género que se da a veces a la improvisación con el tema de la pelea de gallos, por ejemplo. Veremos qué nos cuenta. Vamos a ver. Bueno, pues hoy nos adentramos en música y otros mundos con un tema que me pareció muy interesante el otro día cuando Mané Cuadrado lo introdujo y he estado pensando en él, así que no me voy a extender porque tengo muchas ganas de conocer qué nos cuenta hoy. Bienvenido, Mané. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Eva? Bueno, cuéntanos de qué hablamos hoy. Bueno, permíteme, antes de contaros el tema del podcast, de la sección de hoy, déjame que le dé primero las gracias a Pablo por la estupenda música de cabecera que ha creado Exproceso para esta sección. Un concierto total. Y dicho esto, pues voy a hablaros de música rap, que no sé si sabrás, que es el género musical de la cultura hip-hop y mujer. Es el tema de hoy. Vale, entonces, claro, me quedé yo muy intrigada. ¿Por qué rap y por qué mujer? Te tengo que preguntar. Bueno, vamos por partes. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Conoces la encuesta de hábitos y prácticas culturales del Ministerio de Cultura? Sí, a ver, bueno, es una de las encuestas como más famosas o más potentes a nivel cultural, pero cuéntanos un poco qué mide, qué se estudia y por qué es tan importante esta encuesta. Vale, tú lo has dicho. Es un estudio muy potente, muy importante, que se realiza cada cinco años desde hace ya varias décadas. Es un estudio que se realiza en nuestro país con una muestra de más de 16.000 individuos mayores de 15 años o de 15 años en adelante y por otra representativa de la población de este país. Y es un estudio que recoge información sobre el comportamiento, el grado de interés y el grado de satisfacción de los individuos en relación a varios temas culturales, como son la lectura y bibliotecas, las artes escénicas, que incluye teatro, danza y circo, la música, tanto la grabada como la música en directo, el cine y el audiovisual, monumentos y museos y luego otras actividades como es el uso de televisión, ordenador, internet, etc. Vale, y si nos contaste al principio que íbamos a hablar en esta sección sobre investigaciones que hacíais en la universidad, ¿por qué mencionas una investigación que no está relacionada directamente con ninguna universidad? Muy buena pregunta. Te explico. Normalmente utilizamos ese tipo de informes para empezar cualquier investigación. Y es que buscando ciertos datos sobre consumo de música en directo para un estudio que queríamos desarrollar, encontramos algo que nos llamó poderosamente la atención. Ah, vale. ¿Y qué fue? ¿Qué encontrasteis? Bueno, pues fíjate, vimos que los géneros de música más minoritarios, como son la electrónica, el heavy metal, el jazz, el blues o el rap, son o han sido preferidos tradicional y mayoritariamente por hombres. Sin embargo, en el caso del rap, el porcentaje de mujeres interesadas en este género de música ha aumentado considerablemente en los últimos años. Y no solamente en cuanto a la asistencia a conciertos de este tipo de música, sino también a la escucha de música grabada a través de diferentes plataformas y diferentes medios. Entonces, esa era la información que venía, digamos, en el informe. Yo me imagino que como investigadores tenéis una especie de radar que decís, aquí hay algo interesante que es como fácil o interesante para investigar, me imagino, ¿no? Leísteis esta información y pensasteis, ¿y aquí podemos sacar algo? ¿Qué hicisteis con esa información? Exacto. A partir de esos datos, pues se nos despertó el deseo, la necesidad o el interés de llevar a cabo un nuevo estudio, una nueva investigación. Y en este caso, el objetivo de la misma fue conocer la valoración de la música rap por parte de hombres y mujeres para ver si existían diferencias. Y es una investigación que comenzamos hace ya un año y la lidera una compañera de la Universidad de Sevilla, que es Marisa Palma. ¿Y qué resultados sacasteis en vuestra investigación, la que hicisteis paralela después? Bueno, aunque es una investigación de pequeño calado, pues a veces por la falta de recursos, también de tiempo, porque tenemos otras responsabilidades y vamos además a otras investigaciones adelante, pues salieron resultados muy interesantes que como siempre te voy a resumir por temas de tiempo. Fíjate, por un lado, y tras revisar estudios previos, estudios académicos previos sobre consumo de rap a nivel internacional, pues descubrimos que las letras de estas canciones, aunque no son el principal factor de elección de esta música por parte de los individuos, sí que varían mucho si hablamos del rap mainstream, dirigido a un público más masivo que en el rap popular, que diríamos que es un rap más puro, dirigido a un colectivo, a lo mejor más de gente que le gusta este tipo de género. Pues bien, el rap mainstream se ha caracterizado, sus letras, por un contenido, lamentablemente, pues machista, misógino, homófobo y violento. Y el segundo, el rap más popular, aunque también incluye cuestiones como la hipermasculinidad y la misoginia, tiene un contenido más social, más político o reivindicativo. ¿Dentro del mismo género tendríamos como las dos caras? A ver, no son dos caras o no son totalmente contrarias, porque en ambos casos las letras contienen una cierta violencia, pero sí que es cierto que el segundo de los tipos, el que va a un público más minoritario, sus letras han sido, bueno, pues, o tienen un contenido más reivindicativo, más político, más social, ¿de acuerdo? Pero esto no lo hemos medido nosotros, esto es lo que hemos descubierto revisando esa literatura, esos artículos, esas investigaciones que han realizado a nivel internacional otros compañeros. Vale, ¿y qué más cosas o qué más resultados habéis encontrado? Bueno, entonces, a partir de esa información y a partir de la información de la encuesta de hábitos y prácticas del Ministerio, pues llevamos a cabo una pequeña investigación empírica y los resultados mostraron que la satisfacción de los asistentes a conciertos de rap y el interés por esta música, tanto la satisfacción como el interés por esta música, pues eran muy elevados independientemente de ser hombre o mujer. Sin embargo, el grado de conocimiento de este género musical es algo mayor en el caso de los hombres. Y además, y utilizando una serie de técnicas estadísticas, encontramos tres perfiles de consumidores de rap, a los que llamamos implicados, que te puedes imaginar, aquellos que sienten pasión por esta música, los apáticos, que todo lo contrario, no muestran ningún interés y sencillamente suele ser gente que acompaña a otros a este tipo de conciertos, y luego los hedonistas, los que la escuchan sencillamente por placer. Bueno, pues en ambos grupos, en estos tres grupos había tanto hombres como mujeres. Ajá, y una de las cosas más difíciles que me parece de una investigación, después de que tengáis todos estos datos, ¿qué conclusiones se pueden sacar a esta investigación que sean relevantes? Bueno, coincido contigo porque para mí siempre es la parte más difícil de toda investigación. Bueno, de manera muy resumida, podríamos concluir diciendo que la brecha de género en el consumo de esta música, y seguro que también en el de otras músicas minoritarias, como hemos comentado anteriormente, pues se está cerrando, es decir, ya no existe tal diferencia por parte de hombres y mujeres, y esto creo que es muy buena señal. Pues sí, pues es una buena noticia, y de hecho sería interesante que, supongo, se sigue investigando sobre ese tema para ver si realmente la brecha poquito a poco se va cerrando, ¿no? Esa es la idea, seguir trabajando en estudios de género en el ámbito de la música, del consumo de música, tanto de música en directo como de música grabada, y con diferentes géneros musicales, poco a poco. Bueno, pues entonces dejamos hoy el rap aquí, y si nos quieres contar de qué va a ir el próximo capítulo, pues genial, ya le voy a ir dando yo al coco. Vale, pues la siguiente sección va a centrarse en un tema que yo le tengo especial cariño, que es la relación entre música y discapacidad o diversidad funcional. Ajá, pues genial, Mané. Muchísimas gracias por la información de hoy, y nos vemos en el próximo. Un abrazo. Gracias a ti, Eva, otro para ti. Chao. Hasta luego. Ay, la creatividad es un tema que me fascina. ¿Qué es la creatividad? Pues es educar al individuo en un pensamiento divergente, es decir, que sea capaz de dar varias respuestas ante una situación dada. Yo, yo quise educar a mi niño en la creatividad. Ahora, eso sí, tenía la habitación que daba pena verla. Toda la alfombra llena de juguetes, coches, muñequitos, piezas de construcción, todo revuelto. La verdad que me tenía un poquito hasta el gorro. Así que un día, mientras se fue con sus amigos, yo abro mi frigorífico y me encuentro allí una coliflor blanca, fresca, que daba gusto verla. Voy y la coloco en todo el medio de la alfombra con los juguetes. Cuando al cabo de un rato llega el crío, y ¿sabéis qué respuesta creativa me dio? Dijo, mamá, mamá, ven, ven. Dice, en mi cuarto hay un bodegón. ¡Voy! Bueno, y con esto empezamos la segunda parte del podcast en la que vamos a hablar de creatividad en la educación. Un tema súper interesante que se podría, digamos, enfocar hacia el tema musical, que será lo que haremos hoy, pero se podría llevar a cualquier tipo de rama. Para ello nos hemos centrado en una charla TED que es súper interesante, que precisamente se titula Matan las escuelas la creatividad, y que cuenta un ejemplo gracioso en el que hay una niña que está dibujando en clase y la profesora le pregunta, ¿qué estás dibujando? Y dice, a Dios. Dice, pero si no sabemos cómo es Dios, nadie sabe cómo es. Y ella tan inocente responde, pues ahora lo vais a saber. Y es que es verdad, ¿no? Que los niños, lo que habla un poco en esta charla, es que los niños son creatividad absoluta. Son todo creatividad. Y de alguna manera, cuando vamos creciendo y nos vamos haciendo adultos, vamos perdiendo esa frescura, ¿no? Y la educación muchas veces es la culpable. Claro, ¿no? Bueno, a ver, bueno, culpable es verdad que ganas unas cosas, pierdes otras. Claro. Y siempre es verdad que los niños a lo mejor tienen menos prejuicios y menos miedos al ridículo a lo mejor, o a verse expuestos o al ser juzgados. Es una charla súper interesante, intentaremos dejar el enlace por aquí. De verdad que el tiempo que dura merece la pena 100% y es muy amena y divertida. O sea que... Está en inglés, pero está subtitulada en español. Puede escuchar... Cuando acabéis el podcast le echáis un vistazo, de verdad que vale para muchos ámbitos en la vida, para muchos trabajos, si lo que estáis viendo no estáis relacionados... O sea, no trabajáis de algo relacionado con la música, seguro que os vale para muchas otras cosas. Resumiendo un poco lo que cuenta es eso, ¿no? Que el niño que somos, de alguna manera, se tendría que potenciar para que cuando seamos adultos tengamos esa creatividad y esa naturalidad de crear sin miedo a equivocarnos, ¿no? De alguna manera, el chiste que comentaba del bodegón y la coliflor, pues, por ejemplo, ese niño, esto es una historia real, ese niño que veía un bodegón cuando su madre le ponía la coliflor entre los juguetes, pues hoy, por ejemplo, es creativo en una empresa de diseño. Bueno, de hecho es el creador del logo del canal y las portadas de los discos que tengo los ha hecho él. Entonces, ese sería un ejemplo de un niño que ha mantenido, de alguna manera, su creatividad hasta llevarla a su trabajo. Bueno, pues esto, ¿cómo se lleva a la educación o dónde, qué papel tiene la creatividad ahora mismo en la educación? Pues yo recuerdo, por ejemplo, hace ya casi 10 años, daba clases de lenguaje musical y en un mismo año me tocó dar clases a unos niños que tenían 7 años y tenía otro grupo que eran adultos, que además eran unas monjitas que eran encantadoras. Pero había muchísima diferencia en la manera en la que ellos se enfrentaban a una clase, en cómo querían o en cómo entendían su papel dentro del aprendizaje de la música. Los niños era imposible continuar una lección siguiendo un libro y en cambio las monjitas, por ejemplo, eran todo lo contrario. Era súper difícil quitarles ese miedo, ¿no? Ese miedo y esa vergüenza que tenían. Bueno, ahí a lo mejor se juntan varias cosas. Una es la diferencia de edad y otra a lo mejor la vida que ha llevado cada uno. Bueno, ahí habría que valorar qué es cada cosa. De todas formas, sí que yo quiero también romper una lanza en favor. O sea, es verdad que la educación tiene sus partes negativas, pues a lo mejor eso, la creatividad. Pero no quiere decir que si educas a una persona deje de tener esa creatividad. Solo hay que buscar la manera de que la educación fomente la creatividad. Pero vamos, no... Y también hay que decir que hay muchos profesores que hacen muchísimas cosas creativas. Claro, no todo tiene por qué ser... O sea, para nada quiero que parezca que es algo negativo. Igual que en la charla dice, es un título un poco fuerte, pero para llamar la atención que si las escuelas matan la creatividad... Bueno, vale, pues sí, hasta cierto punto puede que sí, pero hay maneras de que las escuelas dejen de hacerlo y la educación es fundamental. O sea, no podemos dejar de educar. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es buscar una manera de que la creatividad sobreviva a los años de formación. De hecho, bueno, no sé, yo creo que tú, por ejemplo, en clase sí que eres bastante partidario de... Aunque tengas que seguir un currículum en el problema, yo creo un poco un profesor se ve atado de pies y manos con un currículum extensísimo en un tiempo limitado y tienes que cumplirlo, ¿no? De alguna manera es tu guía. ¿Cómo puede hacer un profesor para, siguiendo todo eso y cumpliendo todos los ítems que tiene obligatorios cada año, dejar hueco a la creatividad o dentro de ese currículum cómo introducirla, no? Ya, es verdad que es complicado. Y, claro, es complicado también convencer quizá a los padres cuando son más pequeños, pero también a los, ya que son adolescentes, decirles, bueno, pues no vas a tocar a lo mejor esta parte del tercer movimiento de la sonata, no va a estar tan bien, pero vamos a componer una obra o algo así. Entonces, hay que tener como mucha mano izquierda y, bueno, también hay que ver el perfil del alumno. Lo ideal es que todos lo hicieran, pero no todos somos iguales. Entonces, tú también vas conociendo al alumno y, bueno, pues maneras de fomentar la creatividad en la música, hay muchísimas. Ya. Y también, eso, si a ti te gusta, a mí la verdad que me gusta mucho. Y además aquí, por ejemplo, en el conservatorio en el que estoy trabajando ahora, hay una cosa que no tenía donde trabajaba antes, que es asignaturas colectivas de, bueno, pues alumnos en realidad de elemental, pero también de profesional, y ese es un sitio ideal para trabajar este tipo de cosas. Porque tu horario de piano sigue siendo bien, o sea, tienes el tiempo suficiente, pero aparte, pues tienes más tiempo para hacer cosas. Pero bueno, desde componer, enseñar, pues eso, la armonía, lo básico, cómo componer una melodía, usar canciones que ellos les gusten, modificarlas, improvisar o entender cómo lo han hecho ellos para nosotros copiarlo y así aprender y luego nosotros crear. Hay muchísimas maneras de fomentar la creatividad. Y también, por ejemplo, yo hacía mucho, hace años... ¿Lo del regalito? Sí, el regalo musical. Uno de los objetivos de las enseñanzas musicales es que los alumnos se acostumbren a escuchar música, que eso es algo que parece una tontería, pero no está pasando. Y qué música, ¿no? Claro. Cada uno tiene su, no sé, su familia y su entorno, y también escuchas una música determinada un poco por lo que ves en casa. Sí. Bueno, eso siempre ha sido así, pero me sorprende que muchos no escuchan nada, casi ninguno elige lo que escucha, y muchas veces es lo que le ponen, lo que ven en redes sociales, TikTok, YouTube y otras redes. ¿O videojuegos? Sí, videojuegos, muchos también. Lo que les ponen en el colegio, que a veces les ponen música en el colegio, que eso está muy bien, y la radio. Pero ellos no buscan, ni dicen, pues esto me gusta más, esto me gusta menos, simplemente van aceptando lo que les van dando. Entonces yo había hecho como un pequeño experimento, que luego se hizo un estudio sobre esa cosa que hacía en clase, y era que yo tenía mi horario hecho en una tabla, en papel, y tenía dividido en horas, pero no tenía el nombre de cada alumno puesto en cada hora. Entonces cuando un alumno entraba en clase, escribía una canción que le gustaba o que creía que tenía que conocerse, que la gente tenía que conocerlo, y la ponía en cualquier celda aleatoriamente. Se la regalaba a alguien anónimamente un poco. Claro. Entonces cuando a la semana siguiente ya llegaba uno, tú escuchabas lo que habían puesto en tu horario, y ponías otro para otra persona. O podías responder. Y entonces mucha gente descubrió a los Beatles, descubrió a los Rolling, bueno, descubrieron también reggaetón. ¿Les ponían mucho reggaetón? Había, bueno, la gente ponía lo que escuchaba, pero de eso se trata, tampoco de avergonzarse de lo que uno escucha. Pues oye, pues no pasa nada. Yo también conocí muchísima música gracias a eso, y pues eso, cantantes e incluso canciones de los Beatles que no conocía yo. Las escuchabais en clase un ratito. Sí, unos no enteras cuando era muy larga, pero yo qué sé, pues el Number Nine de los Beatles, pues yo no lo tenía nada controlado. Y una alumna, saludos a María, porque luego sucedía que había como piques, porque claro, cuando son amigos sí que saben a qué hora vienen, entonces le ponían una y la otra se picaba e intentaba buscar algo más retorcido. Y entonces iban investigando, y la verdad que sucedieron cosas maravillosas, desde niños que buscaran versiones de Watermelon Man o cosas de Herbie Hancock, que yo ni había escuchado y que eran increíbles, a estas cosas de, pues yo qué sé, Bach en música moderna, cosas increíbles. O sea que bueno, es otro apartado, pero son actividades que fomentan la creatividad, en cierta medida, también depende... Y la inquietud. Sí, y la implicación del alumno. Y ahora estrenamos una nueva sección que a mí me hace especial ilusión, bueno, porque por la persona en la que se va a encargar, que es probablemente, sin exagerar, la persona más creativa que he conocido en mi vida, y es una persona que es capaz de hacer interesante cualquier tema, a priori, aunque no te llame mucho la atención. Como habréis visto, si habéis seguido un poco los comentarios, en el primer podcast, teníamos la duda de Cristófori o Cristofori, y la verdad que Caco Manrique, que es la persona que lo va a llevar, nos puso, bueno, puso los puntos... Acabando. Sí, no, no, no. Sacó la solución de una manera casi incontestable. Pero bueno, él no solo se apaña en esas cosas, sino que es capaz de hacer muchas cosas interesantes. De hecho, cuando empezamos el podcast, creo que fue una de las personas en las que los dos pensamos que sería genial que participara. No es una persona cualquiera, tiene miles de seguidores en Twitter y otras redes sociales. Creo que es Súbete a la Nutria, buscadle porque merece la pena todo lo que escribe. Es una persona muy, muy, muy interesante. Y bueno, ahora que le he metido toda la presión del mundo... Total. A ver qué nos cuenta. Pero bueno, darle tiempo porque... Bueno, darle tiempo como si... Es una pasada. Llevaréis poquito a poco. Seguro que os gusta lo que nos trae. Bueno, pues hoy presentamos con él celulosa y celuloide. Bueno, pues empezamos hoy aquí la sección celulosa y celuloide con Caco Manrique. Quería presentarte de alguna manera, pero como Pablo ya lo ha hecho estupendamente bien, creo que no tengo nada más que añadir. Sí que quiero que presentes la sección. Primero, bueno, bienvenido, Caco. Pues muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con esta seccióncita que se llama Celulosa y celuloide porque voy a intentar todos los días traer dos cosillas. Una relacionada con la celulosa, con los libros, con las palabras, traer el origen de una palabra, alguna etimología y algo relacionado con el celuloide. Hablar de una película que también tenga alguna relación con los pianos o con la música en general. O sea que nos vas a dar todos los días una de celulosa y una de celuloide. Una de cada. Y la celulosa de hoy, como no podía ser de otra manera, es piano. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra piano, Eva? Pues a ver, lo intuyo porque lo comentábamos también en el primer capítulo, creo que vas a ir por ahí, de la palabra pianoforte, ¿no? Que era el instrumento originario. Eso es del italiano pianoforte, que puede hacer sonidos suaves, piano, y fuertes, forte. Y es una palabra internacional. En inglés se dice piano, en japonés se dice piano, en ruso se dice pianina, bueno, que es parecido, en francés se dice piano. Es una palabra que se ha extendido con el instrumento por muchos idiomas. A la vez que se extendía al propio instrumento se extendía la palabra, fueron un poco de la mano. Eso es. Según iban adoptando el instrumento, iban adoptando también la palabra. Y hay en algunos idiomas que no se llame piano. Pues sí, hay muchos idiomas que cogen alguna variación de su forma en alemán, que es clavier, que imagino que puedes intuir de dónde viene. Pues se me ocurre que del clave. Eso es. Viene del francés, clavier, de clave, y todo viene del origen de la palabra latina clavis, que en latín clásico se pronunciaba clauis, y que es el origen también de nuestra palabra clave. Se usaba para hablar de cosas no solo de llaves que cerraban, sino también de un objeto que cerraba una puerta, por ejemplo, un madero que impedía que la puerta se abriera. Y de ahí nos vienen muchas palabras como por ejemplo claustro, que es un sitio que está cerrado. Nos viene también incluir, que es lo que queda dentro de lo que está cerrado, excluir lo que queda afuera, y también tenemos por ejemplo clavícula, que es una llave pequeñita, porque el hueso de la clavícula tiene forma de llave pequeña, y ¿tú sabes cómo se llama esto que agarras para afinar una guitarra? El clavijero. La clavija, efectivamente, que está en el clavijero, también viene de clave. La palabra clave en castellano es una palabra culta, en el sentido de que es un cultismo, porque nos ha venido con una pronunciación original latina, por esa CL. Si hubiera seguido el proceso de evolución natural del castellano, hubiera dado lugar a otra palabra que también tenemos, que es nuestra palabra patrimonial, llave. En español tenemos muchos ejemplos de palabras que nos han llegado, por un lado, su forma patrimonial, que ha ido evolucionando y los sonidos se han ido adaptando, y por otro lado, un cultismo que ha conservado una forma más parecida a la palabra latina, por ejemplo, clave y llave, pero también, por ejemplo, clamar y llamar. Es exactamente lo mismo, etimológicamente, pero cambia esa primera pronunciación. También tenemos, por ejemplo, pleno y lleno o plano y llano. Plano, que quiere decir suave y que es la misma palabra que piano en italiano. Al final, todo se cierra. Vale, vale. Eso es que te iba a decir, bueno, te estás yendo ya a muchísimos ejemplos súper interesantes, pero digo, ya no tiene nada que ver con el piano y resulta que al final sí. Al final sí, al final lejanamente tenía buena relación, sí. Hay en otros idiomas, aparte de la de clavier, que sí que es verdad que a lo mejor estaba muy relacionada con el clave, ¿hay otras que no tengan nada que ver o que sean como más diferentes? Mira, por ejemplo, en húngaro, que es una lengua que no está emparentada con las otras lenguas que tiene alrededor, se dice zángora. No se parece ni a clavier, ni a piano, ni nada. Y viene del verbo húngaro zeng, que significa resonar y se llama así porque es un instrumento que resuena. Es algo así como llamarlo el resonador. Vale, vale, vale. Esa sí que es totalmente diferente y no tenía ni idea. Totalmente diferente. Hay muy, muy pocos ejemplos de lenguas en las que no se diga piano o clavier o clav o algo así porque, vamos, en el 99% es una de esas dos variantes. Y en la parte de celuloide, la película que traigo, la primera que tenía que traer porque es un clásico y porque tiene un piano muy famoso es Casablanca de 1942 que sale, hay muchas escenas en las que sale un piano con un pianista en el bar de Rick, tú lo recordarás, y sale muchas personas cuando les preguntas por una cita de esta película te dicen la famosa Tócala otra vez Sam que, en realidad, es una cita que ni se dice en la película original, ni se dice en el doblaje castellano, ni se dice en ninguna versión que exista de la película. Es una cita inventada que ha calado en el imaginario colectivo pero que realmente no está ahí. Esto es un ejemplo de lo que se llama el efecto Mandela. ¿Y esto por qué, entonces? Es un ejemplo de lo que se llama el efecto Mandela que es cuando la gente en conjunto tiene un recuerdo colectivo que en realidad nunca ha sucedido. Esto se llama Mandela porque cuando Nelson Mandela salió de la cárcel muchas personas pensaban que ya había muerto y no había muerto. Ah, vale. El piano de Casa Blanca que te sonará, lo recordarás en blanco y negro porque la película era en blanco y negro, en realidad es de un color naranja dorado, muy bonito con dibujos en verde. se vendió en 2014 en una subasta de la Casa Bonham por 3,4 millones de dólares. Una pasta. No ha trascendido el nombre del comprador, no lo quisieron decir. Hasta entonces estuvo expuesto y el comprador no solo se llevó el piano sino que con él venían dos cosas muy interesantes. Una es un autógrafo de Dooley Wilson, el actor que hacía de Sam y un chicle pegado debajo de las teclas. ¿Un chicle? Sí. ¿De quién era? Pues se especuló que podía ser de Dooley Wilson y se intentó buscar una coincidencia de la huella dactilar con la huella dactilar de Dooley Wilson pero no se conservaba ningún registro del actor con el que poder compararlo. Entonces no se sabe realmente quién lo pegó ahí. Y el que compró el piano se llevó el chicle y lo tendrá pegado claro, de recuerdo o lo que sea. Ese chicle vale oro. Podemos estar hablando del chicle más caro de la historia, sí. Vale. Ya tenemos localizado al piano pero al pianista ¿el actor era el pianista real? ¿Tocaba en la película? Pues Dooley Wilson sí que era músico y era cantante pero era percusionista. Él cuando sale tocando el piano lo que hace es fingir que toca, está actuando mientras hay un pianista de verdad fuera de cámara tocando un piano que es el que realmente suena cuando graban las escenas de Casa Blanca. Entonces en Casa Blanca cuando hablamos de el piano de Casa Blanca en realidad había dos pianos. Uno el que sale en la película y otro el que suena en la película. Claro y tenían a un pianista tocando ahí en directo y le decían toma 327 y volvía a tocar la toma 327 mientras Dooley Wilson pues movía los dedos o algo así. Sí, se ve que en los años 40 pues era más fácil a lo mejor hacerlo en directo grabarlo así que luego editarlo en pospo o incluso a lo mejor era más fácil para los actores tener el sonido directo del piano y de la música sonando y les ayudaba a meterse en el papel. Bueno esta película la recomiendo muchísimo a mí me gusta es una de mis películas favoritas se la recomiendo a todo el mundo aunque es un poco difícil de encontrar porque no está ni en Netflix ni en Amazon ni en HBO se puede encontrar en Google Play en Apple TV y tiene muy buenas notas en Internet Movie Database un 8,5 bueno creo que hay que decir Database pero yo siempre he leído Internet Movie Database y en Film Affinity que son un poquito más durillos con las notas le han puesto un 8,4 que eso es bastante buena muy buena nota para Film Affinity así que si podéis verla os recomiendo que la veáis vale pues ya tenemos peli para este fin de semana si la hemos visto la volveremos a ver y buscaremos el chicle bueno pues con esto Caco creo que terminamos la sección de hoy si quieres nos puedes adelantar un poquito de la siguiente o nos quedamos con las ganas como quieras vale en la siguiente hablaré del origen de la palabra música y de la película que ya habéis mencionado en el episodio 2 Rey sobre Rey Charles genial vale perfecto pues nada Caco lo dejamos aquí y muchas gracias hasta el próximo capítulo gracias chao bueno pues esto va siendo todo por hoy hemos hablado de improvisación de la creatividad en la educación las dos nuevas secciones que esperemos que puedan seguir con nosotros y no perdáis la oportunidad de ser creativos intentar pues eso la próxima vez que tengáis la oportunidad desarrollar alguna actitud creativa y nada yo creo que con esto lo que nos queráis contar sobre vuestra creatividad improvisación ya sabéis que podéis dejárnoslo en los comentarios y os esperamos en el próximo podcast hasta el próximo adiós chau 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 Gracias por ver el video.